muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 modo extremo y pues seguimos por aquí en mi cuenta pequeñita donde bueno poco a poquito voy consiguiendo diamantitos para pues poder comprarme alguna planta de diamantes pero todavía estamos lejos de esa meta porque bueno pues no he visto muchos anuncios ahorita acabo de verme tres anuncios para conseguir pues estas gemitas que están viendo no tengo 62 y pues todavía no sé cuál va a ser mi primera planta de diamantes pero ya lo veremos más adelante no y bueno de hecho miren tengo tan pocas plantas que ni siquiera me deja jugar la búsqueda de penny me dice te hacen falta dos plantas más para poder desbloquear la búsqueda de penny así que bueno de hecho debe de ser súper complicado jugar la búsqueda de penny con mi cuenta pequeñita no o sea yo creo que no podríamos pasarnos los niveles porque pues está muy complicado bueno ya lo veremos también más adelante si me animo y pues ya saben si quieren que siga subiendo videitos con mi cuenta pequeña simplemente apoyen estos vídeos con su suculento like compartan los vídeos con sus amigos y pues vamos a continuar con la magia no porque pues todavía nos quedan mundos que recorrer por aquí de hecho pues todos los mundos me quedan por recorrer todavía no termino ningún mundo y estábamos por aquí en mares piratas al parecer nos quedamos uff el nivel número 11 tiene pinta de que va a ser complicadote o sea tiene buena pinta tiene pinta de que va a ser un nivel donde los zombies se van a rendir ante nosotros no se van a pasar de listos a ver qué nos va a decir penny por aquí nos dice activada puntuación objetivo a ver si puedes superarme o sea tenemos que superar a penny pero que me está que me está hablando y se y pon db lc como iniciales porque no lo sé pero pues el caso es que tenemos que superar a penny alcanza la puntuación objetivo cuál puntuación objetivo a ver pues vamos a verlo a ver el objetivo sería 30 mil amigo mío este es un minijuego que es medio divertido porque tienes que ir destrozando los zombies así con los cañones no tienes que estarles metiendo cañonazos a los zombies bueno ahí me vine arriba ahí no les disparé bien a los zombies pero pues no no se preocupen ustedes tranquilos yo nervioso bueno de hecho ustedes nerviosos y yo tranquilo o como era bueno miren vamos a ir destrozando un montón de zombies miren estos también y pues poco a poquito eh miren así es que qué destrozo pero pero le disparé yo le disparé se los juro que le disparé pero no me lo contó bueno pues a ver todavía vamos bien estas gaviotas me ponen nerviosote pero pues ya estaría a ver por aquí salen más que si quieren ir a su casa ahí está bueno quedó vivo uno este es el más listo de su colonia a ver de su colonia de zombies bueno pues nuestros cocañones poco a poquito tienen que ir despertando porque son muy dormilones o sea penita si trabajan y se ponen a dormir y pues ya estaría no son como santa claus que solamente trabaja una vez al año a mí me gustaría ser santa claus eh porque trabajar solamente una vez al año debe de ser sorprendente bueno a ver ahí está debe ser como político no también trabajan una vez al año miren ahí está estamos acabando con todos los zombies bueno aquí se nos se nos pusieron locos eh los zombies se nos están revelando y pues poco a poquito ya superamos el récord de penny su récord no era muy bueno que digamos y pues era fácil de superar es que esta pena se se sentía muy crack a ver ahí está miren es que me encanté como los zombies van cayendo y aquí como que siento que las gaviotas tienen secuestrados a los zombies porque miren los traen atados y todo pobrecitos zombies no pueden hacer nada o sea me están diciendo que las gaviotas son en realidad las más malvadas del lugar puede ser eh y todavía quedaba una gaviota más hice 45 mil 600 y pues estuvo súper genial no de hecho este minijuego creo que nunca te lo vuelven a pasar verdad o sea es solamente de aquí y ya está y está guapo eh o sea me divierte estar disparando a los zombies y pues hemos conseguido al coco cañón que a lo mejor esto es miniatura para el vídeo posiblemente consiguiendo al coco cañón y pues vamos al siguiente nivel no venga porque nivel número 11 por favor estuvo súper facilito y miren aquí me está diciendo que compre algo eh lote subida de nivel semillas pirata para volvernos más piratas y nos dan la plantorcha ojo ojo que esto a lo mejor a lo mejor si conviene eh o sea como como está esto sube cuatro plantas a nivel 3 y más aparte se ve que me dan aquí 15 mil monedas la plantorcha y 20 joyas pues si es así creo que si vale la pena pero de todas maneras nosotros no queríamos subir de nivel ninguna planta simplemente compraría esto pues por la plantorcha las joyas y las 15 mil monedas no así que mejor me compro la plantorcha y ya está que cuesta más barato pero bueno ya veremos más adelante si me vuelvo a comprar alguna plantita por aquí que de hecho pues todo depende del apoyo que vea de ustedes si veo bastante apoyo si veo que les gustan los vídeos si veo que quieren que siga trayendo más vídeos de del modo extremo pues haría lo que lo que fuese para hacer más divertido de los vídeos que bueno ya tenemos al florecimiento dorado y el florecimiento dorado nos va a ayudar a verdad así que bueno es súper alegre a ver aquí más que más tenemos de hecho aquí si le doy clic puedo alquilar por dos mil monedas o comprarlo también el espacio de semillas pero pues no queremos eso a ver vamos a poner el girasol voy a poner bocadragón porque siempre viene bien la coltapulta el frijolito tal vez incluso y la nuez ya está tenemos un equipazo no creen bueno pues más o menos no les voy a mentir a ver vamos a utilizar esto para tener solecitos es que me encanta de tener solecitos nada más comenzar creo que es la mejor planta que pueden comprar pues al principio del juego ya se los había dicho pero se los vuelvo a decir de hecho yo estuve dudando esa vez que compré el florecimiento dorado a ver el florecimiento dorado que ya no sé hablar este estaba dudando entre comprarlo o comprar el lanzagizantes eléctrico porque también me gusta mucho pero pues el florecimiento dorado sin duda es más útil porque miren ya puse aquí toda mi defensa y los zombies apenitas vienen aquí con sus caras de sonsos miren ahí viene este este zombie feo feísimo con ese diente chueco bueno pues tardó en morirse o sea son zombies malvados son zombies resistentes de hecho estoy segurísimo que van a saltar los zombies porque por aquí siempre saltaban y nosotros queremos pues que que no nos salten así que voy a poner frijolitos por aquí frijoles para lanzarnos para lanzarlos a sus casas de hecho los lanza pues este al agua al agua pato y de hecho de hecho me están haciendo ruido y pues escucha un ruido muy feo por aquí es jason que está con su sierra aquí matando víctimas jason de viernes 13 que bueno de hecho hace poquito volvió a ver mis juegos que tengo instalados bueno tengo aquí instalados un montón de juegos en mi celular y pues este me encontré con el de jason el de viernes 13 y me acorda me acordé de ese juego y es súper bueno sinceramente bueno a ver este bicho que se siente es súper bueno ese juego porque te hace pensar y más aparte está entretenido o sea si hubiera habido más apoyo yo creo que lo hubiera subido completo aquí al canal y pues hasta me dieron ganas de volverlo a jugar porque jugué bastante yo fuera de cámara pero pues para qué jugarlo yo solito como que no tiene sentido a mí me gusta traerles juegos pues aquí para para todos para disfrutarlos en familia y en familia con macota me acordé de chabelo miren ahí está otro frijuelle que como que se pone en pose como que quiere aplastar a este zombi o más dicho como que quiere como que quiere tocarnos la moral este zombi y lo está consiguiendo y lo ha conseguido eh bueno tómala eh este zombi era lo mejor del planeta tierra a ver en serio que los zombis son demasiado rudos para nuestras plantitas nivel 1 pero pues yo creo que así nos podemos pasar el juego de gente tampoco nos vengamos abajo porque miren ya solamente quedan estos niños aquí con sus cañoncitos jugando a lanzarse al agua miren son súper felices esos niños ese niño tiene una sonrisota bueno pues se le acaba de ir me encanta eh porque hay niveles donde los zombis nadan en el agua sin ningún problema pero hay niveles como este que el agua es ácido o yo que sé pero los zombis no pueden nadar pobrecitos zombies ah es que no trae su equipo de buceo eh ha de ser eso a ver ya estaría y por aquí voy a poner pues coltapultas no bueno me acaba se me acaba de bajar aquí la pantalla reanudamos ya se me había olvidado que aquí tengo que dar toquecitos porque este celular es muy payasito y con cualquier cosa se baja la pantalla eh a ver ahí estaría perfecto ponemos por aquí esta cosa y este niño este niño de donde salió a ver vete de aquí crack como llegó ese niño aquí a ver te ponemos aquí una nuez porque es súper genial eh es un niño muy alegre bueno y aquí vienen estos bichos los bichos con uff tenemos que utilizar nutriente de cracks porque se están cargando todas mis cosas inclusive mis nueces y pues eso no me gusta eh el niño se comió mi bocadragón creo que sí eh o sea fue un niño que ni siquiera lo vi venir pero se pasó de listo muchísimo ahora vamos a poner pues de vuelta nueces creo yo no creo que no hace falta para qué quieres con nueces vas a solucionar todo pues sí pero miren es que este nivel se me está haciendo hasta largo eh cuando en mi cuenta grande pues estos niveles por favor me duran cinco segundos más o menos ahora voy a poner esto aquí necesitábamos la pincho hierba eh me estoy dando cuenta que era más útil de lo que creía y no traje pincho hierbas pero bueno tampoco me están dando muchos nutrientes que digamos eh o sea me dan los justos y necesarios para tocarle el amor a los zombies a ver me acaban de dar uno para que no llore y pues vamos a utilizar esto para destruir aquí todo porque el bocadragón es súper genial eh por lo menos su nutriente a ver ahí están y pues seguramente todas estas plantitas yo creo que salen en el plantas contra zombies 3 no la coltapulta el bocadragón porque son plantas bastante emblemáticas no yo diría pero bueno también he estado viendo que plantas contra zombies 3 pues parece ser que lo tienen difícil para sacarlo globalmente o yo que sé pero eh no sale globalmente plantas contra zombies 3 será que a final de cuentas no lo van a sacar globalmente porque ya lleva como medio año o más de medio año en fase beta solamente para algunos países y pues yo espero que al final lo saquen para todos los países y que lo saquen súper genial no o sea mejoradísimo porque bueno mucha gente se queja de plantas contra zombies 3 y con con razón porque bueno plantas contra zombies 1 y plantas contra zombies 2 son muy bonitos los juegos o sea mírenlos están brillantes están muy bien hechos están hechos con amor y pues el plantas contra zombies 3 esperemos que igual que lo hayan que lo hagan con amor a ver estos niños zombie son pesadísimos están ahí en sus cañoncitos y nadie les hace nada les dice nada a ver aquí me están haciendo algo me quieren hacer algo estos niños zombies y algunos lo consiguieron eh se comieron varias de mis plantitas estos niños son el futuro siempre se los he dicho y pues me acaban de dar algo miren miren tenemos algo un trofeo un trofeo nuevo en en mares piratas día número 12 desbloquea la tripitidora me dice quedan dos niveles bueno conseguimos bastante soles y a ver me dice mejora de pala consigue un 25% adicional del precio en soles cuando cuando quitas una planta pues ni tan mal pero yo creo que ya jugamos demasiado en mares piratas y pues tampoco es el caso avanzar tanto en mares piratas o si bueno yo creo que si es el caso ya acabarte algún mundo makoto pero estoy jugando dos o tres mundos a la vez para que vean lo crack que somos a ver vamos a ver que tenemos por aquí nos dan una cabecita zombie ahí está una cabecita zombie con moneditas con pues aquí semillitas del coco cañón del frijuelle ah de hecho quiero jugar con el coco cañón eh y pues por aquí nos vamos a otro mundo no ya jugamos hasta el nivel 12 de mares piratas vamos a seguir jugando ahora el antiguo egipto que también lo dejamos en el día número 12 y pues a ver si podemos llegar al número 14 no porque estos vídeos pues son más largos de lo de lo que quisiera o sea yo sé que les gustan largos pero tampoco quiero aburrirlos porque de hecho yo he visto o sea las estadísticas aquí del canal me muestra claramente cuánto es el promedio de visita que dura una persona viendo mis vídeos y pues muchas veces son como seis minutos en un vídeo de de 12 minutos así que imagínense no no quiero hacerlos tampoco tan largos para que no se aburran a ver venga aunque yo sé que ustedes los que están viendo este vídeo si se ven todo el vídeo hasta el final verdad déjenmelo aquí abajo en los comentarios macoto yo si veo todos tus vídeos hasta el final y pues por aquí vamos a poner al coco cañón que cuesta muchísimo pero tenemos al florecimiento dorado que tal vez nos ayude a poner por lo menos un par de coco cañones voy a poner la coltapulta ponemos pues también papapum y no sé que otra cosa no nueces y también pincho hierbas ahí está tenemos un equipazo el mejor equipo para acabar con los zombies ya tengo título estaría bien no pero como que no no pegaría ese título pues cuando tengo tengo tan poquitas plantas para acabar con los zombies ahora vamos a empezar poniendo pues un montón de coltapultas que son de la familia son familia de los coco cañones que nos tocan aquí los 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 zombies miren a ver ahí viene un zombie le voy a soltar un coco cañón no es que cuesta demasiado cuesta muchísimo macoto no te vengas arriba no te nos calientes macoto con con estas cosas a ver ahí están vamos mejor a poner coltapultas que siempre vienen bien y pues les lanzan lechugazos a los zombies que también los zombies tienen que comer saludablemente plantita lechuga es que de por sí los zombies me hizo gracia porque los zombies si si comen saludable porque siempre nos quieren comer nuestras plantitas del señor no y más aparte nuestros cerebros o sea pura vitamina a ver ahí está miren vamos a destrozar estos zombies me acuerdo que antes había unas gomitas con forma de cerebro o me lo estoy inventando a lo mejor eran gomitas patrocinadas por los zombies si 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 me creo que me lo estoy inventando no porque me acuerdo que había unas gomitas que eran con forma de dientes es así es así me acuerdo pero pues también ahorita me vino a la mente que había unas gomitas con forma de cerebros no estoy seguro pero bueno debe de haber a ver miren ese zombie es pesadísimo me está mordiendo la nuez como le encanta miren como le muerde la orejita mi nuez y eso no me gusta como que le está diciendo algo el zombie le está diciendo un secreto y ya me dejó toda magullada mi nuez cómo se atreve vamos a poner por aquí otra nuez vamos a poner más coltapultas porque también no sé por qué no estoy poniendo más bueno vamos a la mitad del nivel y yo creo que ya va siendo hora de empezar a poner cocañones no macoto pues es que tengo tan poquito soles que no me animo y más aparte viene este tipo no puede ser a robarme los soles y otra vez clic en la pantalla de arriba y pues se bajó ahí está estos zombies son pesadísimos voy a poner esto por aquí porque ese zombie con cono me molesta ahí está nuestro primer cocañón para que no me digan macoto nada más nos engañaste que iba a utilizar al cocañón y nada bueno aquí me falta una no eso ya se la comieron tal vez ya se la comieron sin que yo me diera cuenta porque estos zombies son así de descarados a ver por aquí me hizo gracia porque son descarados porque miren cómo se les cae la cara ya vieron son descarados y bueno este ahí están nuestras coltapultas destrozando estos zombies que son pues bastante rudos porque vienen con todo vienen con ganas de mordernos nuestras nueces y pues eso no me gusta a ver bueno el cocañón como que no tiene mucho trabajo lo puse mal y de todas maneras las coltapultas pueden con esto pueden con esto y más a ver me daría gusto tener alguien para dispararle con el cocañón bueno ya está por lo menos un poquito a ver denme unos cuantos solecitos más bueno ya pasaron la defensa es que estos tipos poco a poquito fueron destruyéndonos y ya está a ver como que su tableta aguanta muchísimo no bueno ya por fin se le hemos destruido y también nos haría falta pues utilizar nutriente por aquí para destrozar aún más a estos zombies y por favor aquí denme más solecitos para utilizar mi cocañón me encantaría soltarles un último coco cañonazo a estos zombies a estos descarados pues parece ser que no o sea me dan muy poquito soles y florecimiento dorado lo voy a recargar bueno se me olvidó es que hoy estoy dormido e intenté recargar mi florecimiento dorado con un nutriente pero no puedo todavía porque no hemos llegado hasta ese nivel creo que era en el salvaje oeste donde me dan pues esa habilidad de recargar las plantitas del señor con un nutriente así que bueno pues me acaba de dar hipo más aparte por fin hemos conseguido al bonchoy y esto si podría ser miniatura eh consigo a mi planta favorita bueno más o menos eh es de mis plantas favoritas de las básicas porque mete unos guantazos increíbles de hecho va a ser una planta que voy a estar ocupando muchísimo aquí en mi cuenta pequeña y pues yo creo que por aquí podemos ir dejando este vídeo y para el próximo vídeo les voy a mostrar al bonchoy en toda en todo su esplendor así que bueno gente espero que les haya gustado un montón este vídeo nos pasamos dos o tres niveles más o menos que son niveles pues un poquito largos sinceramente y pues ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo nos vemos en el siguiente chao